Bienvenidos al tercer y último segmento de Cayendo y Corriendo, dedicado como siempre a las noticias gran nacionales. Y en este sentido traemos un no invitado de honor, que es Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero es doctor en Ciencias Políticas, estoy leyendo su currículum textualmente de la Universidad de Heidenberg, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid. Dirige el Departamento de Sociedad Civil Global en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales y es responsable de formación del Centro Internacional Miranda en Caracas. Monedero es autor de El Gobierno de las Palabras, Política para Tiempos de Confusión, publicada en 2009, y Claves para un Mundo en Transición, también en 2009. Se insistió muchísimo en que en Cayendo y Corriendo hubiera un invitado, hoy día hay un no invitado. Comenzamos con la primera pregunta. Que caigan y corran los artículos gran nacionales el día de hoy. Comenzamos con tal cual titulo lo siguiente, Museo Nacional de Irak no se recupera del saqueo. En el sumario leemos, una extraña atmósfera reina en las viejas galerías de este edificio de ladrillos que se encuentra en Bagdad. Y lean el segundo sumario, por favor. A siete años del robo. Esto lo está diciendo tal cual. No, vea. A siete años del robo de los norteamericanos, el museo vuelve a cerrar sus puertas por remodelación. Cuando vamos a lo propio de la información dentro del periódico, dice lo siguiente, cito, el Museo Nacional de Irak, donde en la época de Saddam Hussein se llaman las colecciones más hermosas sobre la cuna de la civilización, está muy lejos de haber recuperado ese esplendor de antaño y los tesoros saqueados siete años pues de la invasión estadounidense. Parece que el robo no fue solamente de petróleo. Los estadounidenses, o mejor, el gobierno de los Estados Unidos, también se robó obras de arte y objetos arqueológicos sin ningún tipo de valor estimable de lo grande que representa para la civilización humana. Continúo con la cita. Debemos rehabilitar las galerías, mejorar las medidas de seguridad, instalar nuevas iluminación y un nuevo sistema de aire acondicionado, dijo en su oficina la directora del museo, Amira Edansi. Se roban todas las obras de arqueología y ellos van a cambiar los aires acondicionados. Vamos al segundo artículo de opinión que en este caso es internacional porque sobre el primero no quiero decir absolutamente nada. ONU, hay pruebas claras para encauzar a Israel por ataque de flotilla a la paz. La ONU parece por fin haberse pronunciado con relación al masacre que el gobierno de Israel hizo contra unos barquitos de paz. Cito textualmente, hay pruebas claras para encauzar a Israel por el ataque a la flotilla de ayuda humanitaria para Gaza, estimó el grupo de expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su informe publicado el miércoles en el que dice que se pueden presentar, dice el informe, cito textualmente, cargos por los siguientes crímenes, homicidio intencional, tortura o tratamiento humano, causar intencionalmente grandes sufrimientos o heridas graves, afirman los expertos. Como los autores de los crímenes más graves estaban enmascarados, piden al gobierno de Israel su cooperación para permitir la identificación y poder encauzar a los culpables. Sigan creyendo, sigan creyendo que el gobierno de Israel va a decir quienes estaban debajo de los encapuchados. Sigan creyendo. Pasamos a algo un poco más ligero, me refiero como siempre a la caricatura que la tienen en sus pantallas, es una caricatura de Ciudad Caracas, cito textualmente la misma, la realizó Peli y dice lo siguiente, marcha sin retorno, number three. Chávez 2012, si mira para allá. Chávez 2012, si mira para allá. Chávez 2012, si mira para allá. Viendo la caricatura pienso pobre venezolano con orejas de Mickey y cerebro de Mickey Mouse que se está yendo a Recho, a Miami, Perú, Panamá o Costa Rica. Terminamos así el cayendo y corriendo del día de hoy y no me despido sin antes recordarles como siempre que un artículo dentro de un periódico, una información dentro de un periódico, una fotografía dentro de un periódico, tiene siempre el mismo número de centímetros. Porque un periódico, como siempre he dicho, es un centro comercial, impreso, tiene el mismo número de noticias, de titulares, de centímetros, haya noticias o no las haya. ¡Adiós! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!